05 que es que es este como siempre lo hacemos cinco minutos después de la hora así que agradecer que todos apaguen sus micrófonos y vamos a comenzar a grabar bueno bienvenidos todos hoy tenemos una sesión muy especial con un experto en las áreas de movilidad y la sesión se llevará a cabo como como fue convocada desde la ciudad de nantes en francia y se llama la inteligencia artificial aplicada a la infraestructura vial y a la movilidad como moderador de la sesión tenemos a nuestro buen amigo el ingeniero juan josé orozco y orozco quien es ingeniero civil por la unam cuenta con una maestría en ingeniería de transporte por la universidad de texas en austin y diplomados e inversiones en infraestructura en contabilidad y finanzas y en la administración de proyectos por el itam juan josé cuenta con una experiencia de más de 30 años en el área de ingeniería de vías terrestres ha trabajado tanto en el sector público como en el privado en todas las etapas de desarrollo de la infraestructura carretera es representante de méxico el comité c 1.2 de planificación de la infraestructura vial y de transporte para el desarrollo económico y social de la asociación mundial de carreteras y anteriormente ha sido representante de los comités c 1.1 economía del sistema de carreteras y de 2.6 pavimento de concreto de la misma piarca es perito profesional en vías terrestres certificados por el colegio ingenieros civiles de méxico en donde participa como coordinador adjunto del comité de infraestructura y es miembro del subcomité de carreteras del comité de infraestructura del transporte actualmente es director general de orba ingeniería empresa dedicada a brindar servicios de ingeniería para el desarrollo de todo tipo de infraestructura pues gracias juan josé que hiciste que nos hiciste el favor de hacer el contacto con harold y te paso el micrófono para que por favor presentes a nuestro invitado del día de hoy agradeciendo de antemano a harold por su apoyo y por estar con nosotros el día de hoy adelante gracias mauricio muy buenos días a todos muchas gracias también harold por por acompañarnos en esta interesante sesión bueno usted me permito presentar a harold castro él es de formación ingeniero civil de la universidad de los andes en colombia seguido por un mba en la universidad de montellier en francia tiene un diplomado en comercio internacional en la cámara de comercio de nantes en francia ha sido conferencista de la audiencia de business school francia y de la escuela de negocios del isej miembro también del jurado de formación internacional business del cci de nantes en francia hace parte de la lista de embajadores de la actividad de la ciudad de nantes y de san hacer es formado a la tecnología de world building tiene más de 21 años de experiencia en la aplicación de tecnologías innovadoras en sectores de infraestructura como transporte movilidad y urbanismo y también es especialista en la gestión de proyectos en más de 19 países de europa américa áfrica y medio oriente maneja perfectamente bien obviamente el español como una lengua nativa el francés desde hace mucho tiempo que está viviendo por allá en francia y este en inglés actualmente es el gerente internacional para américa latina de logy road francia es un y fundador de la firma su expansión en francia pues sin más este le deseo la palabra a jaron bueno muchísimas gracias por esa introducción mauricio y juan debo confesarles que que la presión es máxima la presión es máxima aquí en francia tratando de de ver cómo podemos en tan corto tiempo explicar un poco esto la inteligencia artificial aplicada la infraestructura más adelante se va a conectar uno de los expertos de la universidad clement ferrán y del instituto pascal que son de los que están realizando doctorados y postdoctorados en esto de la inteligencia artificial aplicada se llama nuestro amigo que no va a tardar para para empezar otro otro punto estresante es que los compañeros que determinada ingeniería civil muchísimos de ellos pues obviamente como buen latinoamericano querían irse para eeuu o para europa pero fíjense ustedes que muchísimos de ellos tenían en vista brasil y méxico tuvimos profesores mexicanos en esta en esta facultad y méxico siempre ha sido visto como como un claustro de tecnología y de gente muy muy especializada y lo tuve tuve he tenido el placer de recorrer algunas infraestructuras entre tepique y puerto vallarta y déjenme decirles que las mismas que recorron los sana en suiza o en españa o aquí en francia ustedes no tienen nada que envidiarle obviamente un nivel de de ejecución y de construcción muy alto entonces la presión para nosotros es es bastante bastante importante pero sin más preámbulo me permito presentarme de nuevo llegase hace algunos años aquí en la copa del mundo del 98 a francia trae algunos estudios y luego la vida me sonrió me casé con una una chica aquí de francia y tengo mi familia pero pues no puedo olvidar el corazón latinoamericano es por eso que acepté con muchísimo gusto aceptamos con muchísimo gusto esta invitación de mauricio y de juan jose para empezar les voy a voy a cortar un poco el ancho de banda con la cámara y voy a compartir mi pantalla inmediatamente para entrar en presentación tengan la amabilidad de indicarme que están viendo en pantalla se ve la presentación nada más que no está ahí está perfecto ya está bien perfecto entonces pues la hemos bautizado como siempre ustedes saben los jueves de tecnología aplicada a las infraestructuras entonces el como en este corto tiempo creo que el timing son unos 30 minutos vamos a hablar un poco el contexto tengo entendido que ustedes ya han recibido bastantes bastantes conferencias sobre esto de la inteligencia artificial o más bien de las redes neuronales entonces voy a pasar muy rápidamente sobre los conceptos básicos solamente por cultura general luego vamos a lo que a lo que vinimos no a lo que nos nos reunimos hoy que son las aplicaciones los derivados de esta de esta tecnología y que son aplicadas a la a la realidad y luego abrimos el el foro abrimos el debate con muchísimo gusto en lo que concierne a las preguntas estaré preparado si no tierra y chato me acompañará también en un corto espacio bueno pues de todas maneras lo que sucede en este momento el discurso político que se está manejando a nivel mundial son los desafíos que tiene cada uno de los presidentes y de los alcaldes y los gobernadores en el mundo entero pues tiene que hacerle tiene que hacerlo con el cambio climático ya eso está más que definido la hiperpoblación hoy en día somos 7.8 7.5 millares de habitantes pero en menos de 28 años vamos a pasar de hacia 10 a 11 obviamente la primera potencia mundial en en número de habitantes de china que pasaría al segundo lugar primero sería india luego china y un país africano va a derrocar a los eeuu si ustedes bien saben se llama nigeria capital laos laos va a tener nigeria va a tener más de 450 millones de habitantes en el tercer lugar y por último y por cuarto lugar luego si viene nuestros amigos americanos norteamericanos como ustedes eso es un fenómeno mundial que nadie que nadie se lo espera en colombia también se ha visto mucho esto de la migración de nuestros hermanos venezolanos del pueblo y las infraestructuras no están preparadas el big data el petróleo del futuro que hacemos con con estas datos y obviamente lo que nos está sacudiendo a nivel internacional que son los problemas sanitarios ninguno de los políticos estamos están preparados para recibir tanta gente necesitamos construir necesitamos crear empleo post kobe y necesitamos hacer infraestructura por poder administrar absolutamente todo un territorio es como lo hacemos lo primero la primera no digamos teoría ni parte dogmática se dice que no se puede administrar lo que tú no has medido es decir yo no puedo como médico hacer una operación del corazón si no tomo mis exámenes yo no puedo ir a construir un puente una carretera un camino si no he hecho el estado del arte de mi territorio entonces necesito hacerlo de manera muy rápida y con una visión muy holística del sistema de lo contrario estoy haciendo parches estoy haciendo curitas por lado y lado de pronto dándole gusto a sectores políticos que no tienen ende y segundo pues no estoy no estoy haciendo progreso sobre todo en nuestros países de américa latina que tenemos tanta burocracia para desarrollar obras de infraestructura o sea aquí los los ingleses o los o los franceses hace algunos algunos años o algunas décadas construyeron la línea la línea uno del metro en un año y medio en brasil en sao paulo duraron nueve años y no les hablo de bogotá que se llevan 25 años y ni siquiera ni siquiera se han comenzado los túneles entonces es bastante complicado debemos ir rápido para entrar un poco más rápido a los conceptos fundamentales le digo a mis hijos cuando quiero que me expliquen algo explícamelo si sabes tanto explícamelo como yo fuera como si yo fuese un niño de 10 años entonces me lo explican de esa manera sin sin obviamente bajar el nivel de ingeniería de de alto que ustedes aprovechan allá en méxico esto la inteligencia artificial no es nada nuevo esto para esto comenzó en 1947 y luego se fue respondiendo fueron algunos investigadores americanos en la década en la década de los 50 que comenzaron a hablar de inteligencia artificial hay dos tipos hay dos grandes tendencias la fuerte y la y la débil no encontré otro sinómeno de febla de débil la fuerte no la vamos a tocar hoy en día porque ya es es casi copiar el cerebro humano que es imposible vamos a hablar del desarrollo que está haciendo hoy en día lo primero que les quiero mostrar es que miren con atención la imagen que está a la derecha de ustedes este tipo de inteligencia es es muy cognitiva pregunta respuesta que es todo el mundo pues es un gato bueno perfecto segundo punto porque porque es un gato porque sabes que es un gato porque desde pequeñito nos montaron un objeto un animal que todo el mundo le llama gato describir los objetos pero la última en la cual hoy en día los investigadores mundiales están arrancando los cabellos del los cabellos de la cabeza es la superinteligencia ese gato sube o baja qué está haciendo pasarán en este momento nos queda más o menos un 2% de error lo veremos más adelante pero todavía y afortunadamente la máquina no podrá reemplazar al hombre ni podrá pensar como el hombre que esto es la superinteligencia para hacer caso hacer caso a este a este tipo de sistemas mucha gente habla de simbolismo o de conexionismo entonces ahí donde comenzamos a hablar las tendencias actuales cuando ustedes es utilizan su smartphone cuando ustedes están en todo lo que tiene que ver con coches autónomos o translate de traducir frases todo ese tipo de inteligencia artificial ya la conocemos siguiente cómo se hace esto muy rápidamente pues simplemente se tiene un banco de imágenes se le hace un aprendizaje la mágica a la máquina y se saca un modelo ese modelo si es bueno o malo se rechaza y se devuelve al sistema inicial para probarlo de nuevo como ensayo de error para que la máquina nos pueda dar una predicción de una manera muy sencilla y muy rápida tratemos de imaginarnos que los ingenieros querían saber cuál es la cifra número 42 el número pues simplemente le tomaron una fotografía a una gallina la colocaron una máquina y le dijeron si esta máquina es una gallina pues muéstranlo y resulta que la máquina no estaba configurada para ser una gallina sino que sacó un frigo es una nevera entonces pues tenemos que hacer un training set tenemos que darle muchísimas imágenes a esa máquina para decirle si es una gallina un pulo o si no es una gallina así de sencillo entonces como no es una una gallina lo que hago es ajustarla la ajusto con mis algoritmos hasta que lo que yo quiera que me diga sea una gallina y así sucesivamente para entrar un poquito más yo tengo que estar al lado como ingeniero al lado de mi máquina si estoy al lado de la máquina la estoy monitoreando supervisando luego abro mi coche y voy a ver qué es lo que pasa al interior lo que pasa al interior de esa máquina es simplemente como siempre como todo ser humano los grandes invertores del mundo se basaron en la naturaleza un avión en un pájaro y aquí en este caso el cerebro pero el cerebro es absolutamente complicado de realizar pero funciona de una manera muy muy interesante en cuanto a su red de neuronas tienen las dentritas tienen los axiomas que se comunican con ellos cuando hay unos impulsos y transmiten la información de un lado hacia otro de ahí extrajeron lo que hoy en día se conoce como una red neuronal para ello voy a basarme con un amigo que tengo que que se llama nono y no no tiene también cinco amigos son seis amigos estos seis amigos los interlazo entre sí entre puentes esos puentes luego los divido en familias lo que me interesa a mí es la primera familia los input y la última o sea que si le coloco una gallina me salga una gallina al final y no me salga un perro y entre la mitad tengo muchísimas capas muchísimas familias escondidas profundamente escondidas donde se llama dead learning es ahí donde comienzo a colocar mis algoritmos de corrección como lo hago pues simplemente voy a hacer un barrido hacia adelante estoy alimentando mi sistema hacia adelante y voy a dar unos valores a mis primeros dos amigos les voy a dar un valor de 0 8 y de 0 3 y al final pues como la máquina no está la red neuronal no está calibrada pues me saca un valor de 0 1 entonces digo no puede ser tengo que volver a recalibrar mi sistema tomo una red pequeñita esa red pequeñita le voy a dar los mismos valores 0 3 y 0 8 los puentes les voy a colocar un peso los voy a engrosar pues a un puente aleatoriamente le coloco el ciento por ciento del otro puente le coloco el 25 por ciento lo multiplico por los valores y lo sumo entonces como pueden ver el 100 por ciento de 0 3 pues es 0 3 y el 25 por ciento de 0 de 20 25 por ciento de 0 8 0 2 y aparte de ahí lo sumo y me da una función esas son las funciones del recalibraje que si funcionan dejan pasar como el cerebro si están activadas o no entonces digo binariamente si esa función está activada esa función de activación es una palabra clave ingenieros activación si la función está buena me sale con un 1 y si no me colocan 0 así es sencillo luego al final entre cada una de las funciones voy a colocar rectificadores de funcionalidades entonces dentro de las más reconocidas en este momento se tiene la sigmo hay muchísimas funciones de corrección vamos a tomar las más sencillas las binarias para hacer el ejemplo sencillo y rápido una vez que haya colocado mis mis ecuaciones dentro de la familia de la de los de las de las de las capas escondidas les voy a dar una función resulta que esta vez me dio 0 5 no era lo que yo esperaba yo espero que cuando le de 0 2 o 0 3 me de 0 8 que tengo que hacer pues tengo que corregir hacia atrás el error que me dio es decir que cada vez que la salida el auto me genera un error esto me dará un peso negativo yo tengo que disminuir el peso negativo pero como lo hago en groso toda la red o en groso de manera aleatoria cada uno de las de las de las de las flechas de los puentes entre sí pues lo voy a comenzar a hacer de manera aleatoria con funciones tomemos una de ellas que es la salida lo que yo requiero menos la salida lo tomo al cuadrado para evitar los valores negativos y luego lo divido entre dos y a partir de ahí pues que resultado me da el 0 8 que esperaba menos 0 5 estoy en 0 45 si se aproxima de 0 tengo que hacer disminuir el error al máximo como ustedes lo saben hace muchísimos años o hace muy pocos años pues para variar la función pues toma una derivada cuando la derivada se me acerca 0 pues simplemente el valor es el que estoy buscando y mi red la sigo ensayando miles y miles y miles de veces y de esa manera me devuelvo hasta el principio y se está auto corrigiendo paso muy rápido en el en el back propagation para el final decir si me dio un 0 pues no es una gallina es un pulpo y si me dio uno pues efectivamente es una gallina y esto lo hago con infinito número de de imágenes cada imagen cuando ustedes son una foto de su familia es un pixel y ese pixel se analiza si pasa o no pasa así de sencillo se ilustra muy bien en este tipo de en este tipo de vídeo que más adelante obviamente a juan y a mauricio les enviaré la presentación para que puedan revisarlo pero funciona más o menos así no va a seguir extendiéndome me parece muy interesante esta diapositiva porque me parece interesante porque pasó algo fundamental en el 2010 le dieron a un ingeniero 2000 imágenes de gatos de esas 2000 imágenes tenía que decir cuál era el gato y qué tipo de familia de gato era el error humano que tuvo la persona fue del 5% al 95% sabía que era un gato su especie entonces en el 2010 el error de la máquina era de un 28 por ciento 2011 del 25 por ciento pero algo fundamental que pasó en el 2012 la llegada del gpu el gpu este procesador subió muchísimo la llegada de google de apple de bases de datos de millones y millones y millones de imágenes y esto aceleró muchísimo el error y como pueden ver aquí en el 2014 con 152 layers familias que estaban escondidas con los algoritmos el ser humano la máquina llegó al 3.5 superó el error humano hoy en día en el 2021 estamos cerca del 1% no hemos llegado pero es la gráfica fundamental de ahí salieron muchísimos juegos que hoy en día es un juego chino que le gana el campeón mundial de china entonces vamos a entrar en materia primero que todo capturemos los datos necesitamos ir realmente muy rápido ya seamos en nuestra infraestructura urbana nuestra estructura rural podemos hacerlo con un líder un líder es un vehículo es un coche con un aparato que tiene una en una unas cámaras unos rayos láser una y una estación inercial puede ser por por vídeo cámara con su smartphone y se está grabando todas las carreteras llegamos con toda esa información el big data cada punto que ustedes están viendo aquí señores ingenieros es un punto como si fuese un topógrafo con un bastón gps cada punto tiene una xyz y es como el barrido que se hace de la nube puntos tiene un espacio un día un diámetro de 60 de 30 y 30 metros a cada lado es como una esfera una lluvia de puntos de 6 millones de puntos por segundo absolutamente referenciados que hacemos con esta cantidad de datos pues obviamente a nivel político los los impactos son realmente muy muy altos yo no puedo tomar una decisión sin haber tenido un nivel de detalle y de precisión para poder hacerlo entramos en materia que hago con esto pues en el mobiliario urbano muchísimos países ustedes ya también lo están haciendo en méxico dicen yo quiero cambiar el alcalde de méxico o el gobernador de monterrey o en aguascalientes quieren cambiar todos los postes de luz eléctrica por postes de luz con energía solar para el solares con led como hacemos sacamos una licitación un concurso que se va a le damos ya la información completamente capturada tomamos una tomamos en este momento un vídeo a 360 grados donde estamos viendo que automáticamente los volardos los topes las cánicas de basura los postes de luz están completamente georreferenciados están completamente contados están contabilizados y luego ya le puedo decir a mi empresa de ingeniería por favor vaya y me los cambia en menos de un tiempo ya es toda esa frase esa frase de estudio de factibilidad o por factibilidad la tengo en tan sólo segundos entonces lo hablaba con el con el con el alcalde de santiago de chile que te crea cambiar sus tapas de alcantarillas de metálicas por de plástico pues se puede hacer muy rápidamente lo hizo también una familia en barranquilla los gobernadores cambiaron también sus postes de luz duraron cuatro años lo lo hicieron pero no conocían este tipo de tecnología otro punto importantísimo es en movilidad acuérdense ustedes hay una empresa muy prestigiosa en ustedes que es un es un orgullo mexicano se llama cali mayor y muchísimas de estas empresas de consultoría asisten en el mundo resulta que antiguamente pues salían los muchachos colocábamos para hacer los aforos vehiculares colocábamos dos uno dos chicos en las esquinas con un bolígrafo con un papel y diciendo si es un camión si es un carro pequeño si es una moto la mayoría de ellos como son empleos mal calificados lo hacían muy rápidamente estaban asoleados de pronto saben como dicen ustedes allá en méxico tenían la cruda no se iban en realidad la mayoría de los estudios de impacto de aforos no están al ciento por ciento bien realizados qué pasa aquí se coloca una cámara una simple cámara desde una esquina a una altura mínimo de 12 metros y a partir de ahí se está grabando en vídeo en tiempo real ese vídeo se envía a un servidor que está con medio de un programa que utiliza algoritmos de inteligencia artificial reconociendo casi en tiempo real digo casi porque de una hora de vídeo tengo media hora calificada es decir la matriz origen destinación con todas las playas horarias estoy de 7 de la mañana al mediodía y yo quiero playas horarias cada 15 minutos pues les digo deme las playas horarias de cada 15 minutos cuénteme y dígame por favor cuántos camiones pasaron de doble troque de troque sencillo cuénteme cuántos vehículos cuántos peatones y en este caso la ingeniería y la inteligencia artificial tienen una aplicación directa eso en cuanto a cruces eso fue en una ciudad en luxemburgo también tengo la velocidad tengo el tracking sé si un coche se fue directo se fue a la derecha o si fuera izquierda y qué cantidad pasó por ahí entonces en cuestión en cuestión de de conteo y clasificación estamos muy bien avanzados en ese sentido hay muchos estudios que se están realizando ya en este momento en muchísimos países eso en cuanto a un cruce pero qué tal si lo tenemos si lo tenemos en una en una rotonda no sé cómo lo dicen en méxico creo que es óvalo no óvalos son los peruanos óvalo rotonda o o o glorieta gracias juan glorieta y tal si estamos en una glorieta pues en esta glorieta pues sencillamente también voy a colocar un dron que me abarque perdonen la esta la inestabilidad del dron pero también desde allí está haciendo el vídeo y a partir de ese vídeo lo estoy clasificando y me está dando la velocidad me está clasificando mi tipo de parte automotriz me está dando la la dirección por dónde porque zona entró y porque eso la salió y al final los resultados me lo da simplemente en htm 4 o con cbs o la matriz me la saca en excel para ya poder alimentar mi mi simulador de tránsito de tráfico y hacer la el diseño respectivo con las tecnologías de visir todos los que ustedes conocen entonces esas son dos aplicaciones bastante interesantes en nivel de movilidad que las podemos tener casi en tiempo real o sea la matriz origen destinación de un de un estudio de un día al día siguiente y hasta el reporte no hay no hay ningún problema y la última aplicación que me parece una de las de las más interesantes que en hoy en día es obviamente la de la de las carreteras la de los caminos entonces lo primero que tengo que hacer es alimentar mi máquina con las degradaciones existentes voy a hacer una oscultación de las degradaciones existentes llámese en este caso en en este en este momento esta es una este es un vídeo de la ciudad de clemón ferrán donde nos asociamos con la empresa que reparte el correo o sea todos toda la gente que llega a tu buzón con con el correo con el correo con el papel ellos utilizan carritos como si fueran carritos de golf o motocicletas y les colocamos una cámara a cada uno de esos carritos a cada una de esas motocicletas e inclusive en burdeos lo vamos a hacer con los camiones de basura queremos con el alcaldía de burdeos escanear toda la ciudad y qué mejor que colocárselo los carros de basura que la recorren todos los días o a los a los a los factores a los a las personas que traen el correo veamos lo que da lo que da este tipo de vídeos una vez analizado simplemente nos está identificando de manera automática las fisuras longitudinales las fisuras transversales los baches los potholes las pieles de cocodrilo en este caso no lo vemos pero también toda la señalización horizontal toda la señalización vertical en este momento hay un tope muy grande y es aquí donde decimos hombre en vez de hacerlo de manera manual con una cuadrilla o dibujándolo o con vídeo ya la inteligencia artificial hoy en día a un porcentaje muy alto podemos estar recorriendo una carretera y saber qué tipo de fisuras tiene el tipo de maltrato etcétera es una parte interesante otra parte interesante además de la diferencia de la capa de rodadura de la carpeta asfáltica pues obviamente el inventario el inventario supremamente interesante ingenieros no todos los que todo lo que está aquí está hoy en día completamente desarrollado ni en india ni en china ni en estados unidos ni aquí en europa pero si les podemos comentar que el enseñamiento horizontal estamos en un 97% de reconocimiento por medio de las diferencias del láser y de las imágenes con fotogrametría es decir cambiamos la de paz de espacio monocromático a diferentes colores y muchas cosas que no se ven en pintura esté bien reflectiva o no se pueden ver por medio del computador y se puede decir si es una línea continua o discontinua esta parte del señal de señales de señalamiento vertical en europa como está esto bien estructurada la norma es fácil un ejemplo que se está desarrollando más tarde el ingeniero juan jose nos lo explicará ustedes tienen más de 250 señales verticales de todas las familias entonces como las dimensiones cambian esta fase de señalamiento de señalización vertical en méxico está en fase de finalización porque nos falta más un set de imágenes para poder llegar al 100% y poderlas calificar pero está supremamente bien avanzado en cuanto a barreras y defensas yo diría que también sobrepasa el 90 por ciento 90 por ciento del reconocimiento en inteligencia artificial los dispositivos de seguridad también son muy fáciles los ips los topes los dados las obras de heridaje yo diría que no no estamos todavía en ese punto son muy variadas faltaría muchísimas bases de datos información pero pues es el futuro digamos que el futuro en en anuncios lo mismo se podría decir que apenas estamos en un 50 por ciento porque son realmente realmente supremamente variados en antenas también un 50 por ciento o sea estamos avanzando pero en cuanto a la carpeta asfáltica estamos muy bien señales señalamiento vertical horizontal defensas diríamos que sí pero hay otras cosas que exigen la normativa mexicana o chilena o colombiana que todavía no estamos ahí hay que seguir haciéndolo de manera manual hasta que se desarrolle más este tipo de tecnología qué hacemos con toda esa información tomemos el último ejemplo ya tengo todas mis desgradaciones de agüeyamiento de fisuras de mi pavimento tengo toda la escultación tengo todo mi inventario pues yo necesito como alcalde o como presidente o como ministro o secretario le dicen ustedes de transporte pues saber en qué estado y cuánto me cuesta reparar una red nacional de caminos de carreteras entonces tomo toda esa información y la coloco inmediatamente en una base en un SIC en un sistema de información geográfica especializado y le coloco todo lo que no tengo o sea si por ejemplo queremos analizarlo con una metodología psi si colocamos todas las degradaciones que ya las colocamos con inteligencia artificial los baches la piel de cocodrilo las fisuras el iri inclusive el iri hoy en día también existe una tecnología que permite medir el iri en movimiento con una tablet con un acelerómetro si tenemos tiempo lo podría mostrar el agüeyamiento la textura bueno en sería inclusive todos los otros ensayos de laboratorio o sea viga ven que el man o impacto impacto con martillo lo que ustedes deseen también se puede alimentar entre más alimentar más alimentamos más alimentamos la base de datos mejor vamos a afinar las leyes de evolución para que nos diga en cuánto tiempo se me va a envejecer mi red vial a nivel nacional esto ya se hizo una parte de de bélgica ya se hizo una parte de de francia muchas ciudades están trabajando en ellas y afortunadamente también méxico alzó la mano hace algunos años y lo que lo quieren realizar en esta parte de la conservación o de la programación de la red necesitamos saber cuánto me cuesta y necesitamos evaluar mis mis tramos ya puede ser cada cada kilómetro cada 500 metros o cada 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 mil metros disculpen la redundancia para saber cuáles son las políticas que tengo que aplicar es decir mis matrices de conservación son entre tanto porcentaje de fisuras contar su porcentaje de baches es este trabajo de obra civil se tiene que realizar obviamente las arenas o el tp de de monterrey es completamente diferente al al de al de michoacán o el de cancún es todo esto tiene que ser un una programación a la medida de cada país es decir que la política de mantenimiento cambia pero las leyes de inversión son las mismas y una vez que haya incluido todo en este gran molino de estadísticas y de matemáticas voy a darle unos precios unitarios cuánto me cuesta arreglar un bache en determinada ciudad y a partir de ahí hoy en día tengo mi estado en un solo vistazo el 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 señor presidente podrá saber si su malla vial o el señor gobernador podrá saber si está en estado bueno regular o malo o muy malo exactamente saber dónde está cada hueco cada piel de cocodrilo cada inventario de señalización horizontal vertical y además va a saber cuánto le cuesta y si tiene el presupuesto o no o sea ningún país del mundo tiene el presupuesto para tener una malla vial impecable en buen estado tienen algunos índices de notación en europa en eeuu el mejor del mundo en estos momentos son los emiratos árabes unidos el segundo disculpen la humildad es francia y en quincea o lugar se encuentran los eeuu pero aquí la le saben exactamente cómo mantener un nivel alto bueno con el presupuesto que se le da gracias a este tipo de leyes de evolución y de conservación eso es una de las aplicaciones más directas y luego pues estamos jugando con el presupuesto conocimos precios sanitarios conocemos cómo se va a degradar la la carretera el camino y el gerente mantiene dice no sólo tengo doscientos millones de dólares con esos doscientos millones de dólares dime cuáles son las obras prioritarias optimízame la programación de conservación y dime en dónde tengo que adaptar quieres gastar todo el presupuesto en el primer año o en los primeros dos años o en los próximos cinco años y es ahí donde están haciendo iteraciones modulaciones para llegar al mejor programa de conservación al menor precio posible de eso se trata una de las aplicaciones y cuáles son los beneficios pues obviamente tener tener un tener los planos inmediatos para conservar o construir nuevos caminos generar empleo tener una una un programa de mantenimiento a la altura de del país y obviamente la alta rentabilidad el poder hacer esto en algunas algunas redes comparan comparándolas con otras ciudades se llega a un veintisiete a treinta y siete por ciento de economía por kilómetro es decir el mantenimiento una de una vía ya sea local ya sea primaria secundaria varía entre dos mil dólares por kilómetro hasta quince mil dólares por kilómetro si son autopistas de muy alto nivel se podría ahorrar entre el veintisiete y el treinta y siete por ciento de todo ese dinero si se aplica este tipo de metodología entre los casos de éxito pues no estoy hablando de inteligente artificial estoy hablando de la metodología de conservación pues obviamente por excelencia singapur los invito a ver unos vídeos de la de la de la de la suiza de la suiza asiática de setecientos kilómetros cuadrados casi todos hechos en bin y en rim en interiores y exteriores y por excelencia saben aplicarlo aquí en nantes déjenme por favor comentarles una anécdota hace dos años la alcaldesa de nantes yo a la joven argolón eh tuvo un accidente hubo un tope en un semáforo donde el tope era muy alto la flecha inversa estaba muy alta y un y un muchacho en motocicleta no pudo frenar rápido y se mató entonces aquí es un escándalo total que alguien que alguien fallezca por ese tipo de de accidente entonces se hizo un estudio con cuadrillas de topografía normales duraron dos años casi dos años tomando todos los topes eh de nantes y finalmente cuando entregaron el estudio habían muchos topes que tenían errores entre dos y cinco centímetros no quedó bien calibrado eh se llamó a una empresa para que hiciera el mismo trabajo con inteligencia artificial y volviendo a reconocer todo y en tres semanas ya se tenía absolutamente todo eh realizado en méxico eh en este momento hay un proyecto muy interesante de las carreteras del sur que son 1500 kilómetros si el presidente hubiera hecho esos 1500 kilómetros una parte topográfica de manera tradicional el rendimiento hubiese sido el rendimiento hubiese sido de seis kilómetros por semana no hablo de la toma de datos hablo de la toma de datos más la topografía más obviamente pasar esto autocad obviamente pasar el inventario obviamente hacer las fichas de inventario obviamente hacer los los planos transversales longitudinales la alquimetría etcétera etcétera listo para que el ingeniero de proyectos pueda realizar su su rehabilitación o su construcción si hubieran demorado 4.5 años hoy en día gracias a este tipo de tecnología eh se tienen rendimientos entre 50 y 80 kilómetros por semana o sea que los 1700 kilómetros en seis meses están terminados imagínense ustedes en méxico que tienen una de las redes viales más grandes del mundo ustedes tienen pavimentadas y no pavimentadas más de medio millón les dejo hacer el cálculo para que se den cuenta que podemos ir muy rápido para hacer 20.000, 30.000, 50.000 kilómetros otro caso de éxito eh que yo ni siquiera lo sabía hace un mes estuve en Costa de Marfil se llama la Unión Económica Unión UEMOA es la Unión Económica Monetaria de África del Oeste y allí son nueve países obviamente eh francófonos y la el desafío eran hacer casi 60.000 kilómetros no solamente vías pero también eh puentes y pontones también se aplicó este tipo de metodología y en menos de ocho meses se se realizó y en este momento también se están realizando los 7.000 kilómetros gracias a a Millennium al AMCC que es como ustedes bien lo conocen es un auxilio, una subvención americana que le da a muchísimos países para eh reconstruirse le acaban de dar 500 millones a Costa de Marfil de los cuales un 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 1% 5 millones son dedicados a esto de la infraestructura con expertos en movilidad, con expertos en seguridad, etc. entonces son son cosas que funcionan y que funcionan bien eh el ecosistema obviamente están todos los consultores eh están trabajando en esto la banca internacional, las empresas de construcción las empresas de consultoría todos los los laboratorios americanos laboratorios en India, los laboratorios en China los laboratorios aquí en en Europa que que están colocándole muchísima atención a este tipo y obviamente las ciudades que también quieren pasar a ser territorios sostenibles e inteligentes eso es de una manera muy rápida y son las 15 y 44 mi estimado Mauricio, mi estimado Juan José eh espero haya sido de su completo agrado muy amables muchas gracias Harold muchas gracias por la presentación muy interesante y bueno este ahorita abriríamos formalmente una un espacio para preguntas y respuestas si alguien tuviera alguna pregunta que hacer este se pueden hacer a través del del chat o si prefieren este ahorita no tenemos ninguna aquí en el chat pueden también ser de manera de manera verbal ¿no? si si alguien lo desea hacer eh parece que Roberto de Rivera levantó la mano Roberto adelante nuestro coordinador del comité de infraestructura de transporte del colegio de intervenciones de México adelante Roberto muchas gracias Mauricio gracias Juan José muchas felicidades Harold es realmente muy alentador ¿no? todo lo que se ha logrado hacer y tanto esfuerzo tanta gente para tener estas tecnologías que en verdad van a ahorrar muchos recursos y nos van a permitir así lo esperamos todos destinarlos disponibles a efectivamente atender ¿no? los problemas que se detectan con estas tecnologías en el una inquietud que tengo eh en en el caso particular de de los temas de auscultación de carreteras y su estado eh para intervenciones de mantenimiento es que bueno hasta ahora eh las tecnologías son de reconocimiento superficial de los deterioros y eh no sé si también hay un trabajo importante entre la correlación de esos deterioros superficiales y la condición estructural porque frecuentemente hay deficiencias de origen o por cambios en las condiciones de utilización ¿no? el tráfico los pesos etcétera y entonces las secciones estructurales resultan ser insuficientes y claro eso se va a reflejar en un de una manera más acelerada en los deterioros superficiales a medida que uno ausculta frecuentemente pero pero también puede haber otros otros deterioros que vaya que requieran de una medición digamos de mayor profundidad y este de tipo pues como se hablaba ¿no? lo que hace deflexiones y ese tipo de cosas entonces ¿cómo han resuelto? eh de manera que por un lado sea confiable y por otro lado que también se pueda hacer pronósticos no solo de corto plazo sino también de mediano o largo plazo de manera que se puedan plantear estrategias de conservación más virtuosas desde el punto de vista de costo beneficio excelente pregunta Roberto muchas gracias es una pregunta que nos hacen muy frecuente efectivamente todo lo que ve el ojo humano lo ve el LIDAR o lo ve el video la parte en cuanto a la parte superficial en cuanto a la parte de 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 auscultación la parte de estructura como en algunas partes porque los la el defectómetro son ensayos de laboratorio que son costosos bastante costosos y los piden cada 100 cada cada 100 metros y como tú bien sabes el cáncer de las carreteras es el agua es preciso que no sabemos si de manera superficial puede que la carpeta está buena y de repente hay una capa de la de la rasante de la subrasante o de los granulados que esté defectuosa te voy a dar una respuesta que no es al 100% fiable pero que se utiliza y funciona bien vas a colocar una ventosa con un acelerómetro detrás de tu coche y con un láser apuntando para para tomar el LIDAR vas a colocar no solamente un aparato de estos sino vas a colocar dos entonces uno de ellos lo vas a enviar por el eje de la carretera donde no hay tráfico y otro lo vas a colocar la parte del agüellamiento y vas a comenzar a enviar tu coche con los dos aparatos tomando datos al mismo tiempo vas a recorrer algunos kilómetros cuando miras tus datos vas a ver una diferencia muy importante en el LIDI entre un aparato y el otro en ese momento ten la plena seguridad que estructuralmente está fallando la carretera no necesitas hacer ensayos destructivos o de de petrómetro que son costosos sino a partir de los dos iris ya estás abarcando la parte de estructura y ahí tienes que intervenir es una es una respuesta que que hice una tesis de grado aquí en el que me olvidé decirles que aquí en Nantes está el laboratorio puentes y caminos donde hay un carrusel de fatiga muy interesante de 90 de diámetro de 90 metros muchos mexicanos han venido a formarse muchísimos chilenos etcétera y desde ahí se han resuelto este tipo de interrogantes y uno de ellos que me sorprendió bastante es este que te acabo de comentar en la parte de la estructura de las carreteras no sé si responde un poco a tu pregunta Roberto no claro muy interesante gracias permítame por favor presentar a uno de los de los de los ingenieros Thierry Chateau Thierry no habla no habla español pero quisiera hacerle una presentación de dos minutos Thierry Tela ¿quién te presenta? ¿alume la cámara? ¿quién te presenta? ¿quién te presenta? ok ok Thierry thank you thank you very much for this for this time I want to introduce to the mexican engineer if you have any any question for him about the intelligence artificial intelligence he is ready for that Juan cualquier ingeniero que tengan la parte que pasé muy rápido de esto él también tiene su equipo de laboratorio de la universidad clement ferrón trabajando con doctores reconocimiento de la parte más difícil que son las fisuras y toda la parte de auscultación si tienen una pregunta un poco más técnica Thierry está a su a su entera disposición habla corrientemente inglés o si no yo haría la traducción thank you thank you aquí hay una aquí hay una pregunta en el chat que dice que si existe en Francia o Europa alguna legislación que obligue a la administración pública a utilizar sistemas de control basados en indicadores yo no sé si es una pregunta para Thierry o es no es tan técnica pero es que la legislación francés obliga a tener una notación Thierry una notación de las autoroutes yo no pienso pero obliga las comunes a hacer des auscultaciones porque las comunes son responsables de las rutas y si hay un accident en una comunidad la persona que tiene un accident puede se retornar contra la comunidad si ese accident es debido a un hitpul por ejemplo voy a responder en dos en dos fases la primera fase la de Thierry que nos dice que los alcaldes de las municipalidades de las ciudades aquí en Francia son treinta y seis mil ustedes en México son cuatro mil quinientos o cinco mil quinientos aquí en Francia el alcalde tiene la responsabilidad civil de mantener su espacio de la de la vialidad y quiere decir que si hay un hueco un bache y que hay un accidente el alcalde responsable la alcaldía responsable de este tipo entonces si hay una obligación no está marcada en la legislación personal o obligación legal civil al alcalde que tiene que reparar inmediatamente la la vialidad de su comuna eso es una parte y la segunda parte que es más a título de ilustración aquí en Francia desde hace tres años salió una una ley que obliga hasta el dos mil treinta que todo los las redes subterráneas tienen que tener tienen que estar identificadas es el PSRS con un nivel al centímetro ¿qué pasa? que cuando me sucedió en Panamá llega una retroexcavadora o inclusiva quien antes una retroexcavadora a cambiar la fibra de a colocar una fibra la fibra óptica para la para el internet y abrieron un hueco en la calle abrieron una una zanja y resulta que había aguas lluvias aguas aguas perdón limpias aguas sucias gas y electricidad no existe ningún país del mundo tenga la plena seguridad ni siquiera Singapur que sepa qué realmente están en su subsuelo qué hay debajo de su pavimento entonces la obligación de Francia de Alemania y todo es que ya tienen que pedirle a todas a todas las comunidades que sepan qué es lo que hay porque cuando van a hacer van a hacer van a colocar un nuevo ducto le piden a la empresa de acueducto alcantarillado envíanos los planos para saber a cuántos a cuánta profundidad y cuándo diámetro tiene tu tubo nadie lo tiene y si lo tienen llega más tarde colocar a todo el mundo de una manera homogénea ningún país del mundo lo tiene pero ya existe la obligación legal que todos los alcaldes antes de 2030 tienen que tener una red completamente identificada para la parte subterránea y obviamente para la parte la parte superficial muy bien juanjo si a ver si quieres nada más antes de pasar la siguiente pregunta que está por aquí en el chat quería hacer un comentario relacionado con lo que desea roberto este yo creo que que también hay hay varios enfoques no uno es este hacer una escultación muy muy detallada como estamos haciendo aquí en méxico donde vas y los 50 mil kilómetros por ejemplo que tiene la SCT bajo la inyección tanto de carreteras libres como de cuota y se hacen mediciones tanto superficiales como estructurales a través de medidas con defectómetro de impacto incluso para poder hacer todos los análisis de retrocálculos y demás se han obtenido espesores a través de radares de penetración y algunas calas que son necesarias para su calibración y se hace digamos un trabajo que es hasta cierto punto muy detallado aunque no se puede hacer con todos los datos que uno quisiera entonces digamos que ese es un enfoque digamos con mucha información que hay que manejar con muchas pruebas algunas de estas bueno no son destructivas pero algunas calas etcétera que hay que tener en el pavimento y eso pues lleva lleva un tiempo mayor el enfoque que plantea Harold entiendo yo es hacer a través de imágenes de un levantamiento de imágenes que es muy muy rápido hacer este análisis con inteligencia artificial y digamos tramificar la red en condiciones de su estado físico con esto que he comentado ahorita de la diferencia entre los iris de la rodera del eje donde no normalmente no hay tantas cargas y tantas deformaciones por lo tanto hacer una presunción de que es un problema estructural etcétera entonces con eso se puede tener un tiempo mucho más rápido y poder tomar decisiones mucho más oportunas que yo creo que es lo que de repente sucede cuando uno lo quiere hacer demasiado detallado pues pierde un poco la oportunidad entonces cuando se tienen ya los resultados del estudio detallado pues ya hemos muy avanzados en el año y las obras de conservación ya empezaron entonces los datos ya no corresponden entonces se vuelve ahí un problema yo creo que también hay que sopesar un poco la precisión por la oportunidad de la información ya una vez que se tiene esta esta primera diagnóstico digamos con medidas superficiales y con algunas infiriendo algunas cuestiones estructurales se pueden hacer ya entonces si estudios de detalle ya pero entramos mucho más cortos y ya van con otro tipo de metodologías ya se hacen pruebas de materiales de las capas que constituyen el pavimento ya se investiga si hay un problema incluso por debajo del pavimento en las capas de soporte por temas también de infiltración de agua o lo que sea yo creo que son esos dos enfoques que están sobre la mesa y creo que es interesante el tener una información mucho más oportuna que te permita hacer una planeación de corto mediano y largo plazo que después se van obviamente ajustando de acuerdo a los nuevos resultados de cada una de las campañas y a los trabajos que se van ejecutando o a los estudios de detalle que se van haciendo año con año creo que es un enfoque así un poco distinto bueno pasamos a la siguiente pregunta Roberto dice en sus sistemas de auscultación y señalamiento vertical o horizontal además de la identificación de tipo y ubicación qué tan avanzado está el reconocimiento de su condición física por ejemplo retroreflectividad muy buena pregunta voy a hacer cela a Thierry Thierry ¿tienes ahí? sí sí ¿puedes responder en inglés? eso sería sympa cuando se hace la inteligencia artificial para la señalización vertical ¿o estamos en relación a la dégradación de la señal? ¿cómo te hace eso? ok es mejor sí sí el común es usar una cámara pero cuando usamos una cámara es muy variable según el sol etc así estamos desarrollando un nuevo sistema un nuevo sistema que trabaja con lidar y lidar es activo sensor que es que nos enviamos un ray un ray un ray y se retró el trafic y vuelve y nos nos podemos mesur medir el retorno signal y according al retorno signal podemos estimar la true reflectividad y actualmente estamos trabajando con el cero 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 calibrado el sistema calibrado con cero calibrado otro tool en france que es solo en condiciones de noche, con la luz y la cámara. Es realmente una nueva tecnología y puede ser invariante a la condición de la luz, la luz o la luz. Juan, tienes la amabilidad de hacer una traducción rápida. Yo sé que en México ustedes manejan muy buen inglés, pero ¿de pronto hay alguna persona? ¿O se entendió la respuesta? Gracias, Thierry. De nada. Roberto, además de inglés, también habla muy francés. Me quedó muy claro. Sí, me quedó claro, pero hagan la traducción. Además, él hizo la pregunta. Creo que es mi traducción al inglés, ¿sí? De la inglés al español. Y felicitaciones, Thierry. Gracias. Sí, sí. Hay otro laboratorio aquí, Roberto, que se llama el CEREMA, que también son funcionarios e investigadores. Y están trabajando con otro tipo de rayos para enviar el láser que toque la señal y abstraer la reflectrometría. Pero no creo que esté al 100%. ¿Se trabaja a 100% el CEREMA? ¿La respuesta es a 100%? Thierry. Es un trabajo con el CEREMA de calibración de un sistema que estamos desarrollando. Ok. Hasta el momento, Roberto, se pasó el pedido y lo están calibrando, pero yo pienso que se debe demorar algún tiempo, unos seis meses, un año. Pero están trabajando en ello. Suena muy interesante sobre todo el tema de que los retos eran justamente usar cámaras de día que son muy sensibles a las condiciones meteorológicas y con LIDAR se haría de noche, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un trabajo efectivamente de calibración muy detallado que hacer, ¿no? Pero es interesante, sí. Muchas gracias. Y justo, l'avantage de esta tecnología, es que podríamos utilizar las adquisiciones ya efectuadas con un capter como el Pegasus y directamente extraer las reflectrices a partir de esas adquisiciones. No habrá necesidad de hacer nuevos pasajes. Me dice Thierry que las señales que ya hemos capturado con LIDAR no necesitan volver a hacer otro barrido, otro pasaje, sino se van a utilizar para los ensayos del laboratorio del CEREMA. Ya tenemos bastantes imágenes de señalación vertical mexicana, entonces se puede ir muy rápido. Muy bien. Hay algunos equipos que ya pueden también hacer un inventario y medición de la retroreflexión con un vehículo en movimiento. Entonces se puede hacer también una combinación de las dos cosas, ¿no? Hacer un inventario mucho más preciso a través de estos equipos con LIDAR y cruzar la información con la medición de las medidas de retroreflexión de estos equipos, ¿no? Lo interesante es que hacen la medición de la retroreflexión desde el punto de vista del usuario, ¿no? Y puede ser que la señal no se esté viendo bien en cuestiones de retroreflexión por cuestiones de que ya la película ya no tiene la función de retroreflectividad o puede ser por cuestiones de suciedad o puede ser incluso por cuestiones de mala orientación del tablero, sobre todo en las señales elevadas, ¿no? Entonces, digamos, se pueden combinar este tipo de tecnologías en lo que se desarrolla esto nada más con el equipo o utilizando el puro LIDAR, ¿no? Pero es interesante, esto va moviéndose rápidamente. Bueno, otra pregunta que se hace Arno Cortés. Se investiga sobre el tema del LIDAR, del LIDAR, en específico con el Pegasus, que es el equipo que comentaba Harold, muestra que es posible detectar algunos activos enterrados como en la ubicación de tuberías, etcétera. Pregunta, ¿qué tan confiable es este diagnóstico, esta detección de cuestiones que no están visibles, no? Es muy mala, Arno. Los ensayos que hemos hecho con LIDAR, el LIDAR es un ojo humano. Lo que tú ves, lo ve LIDAR. Lo que tú no ves, no lo ve LIDAR, porque tiene el eco, pega y se devuelve. No tiene que ser, como lo dice Juan José, con otro tipo de georradares. Tenemos otro, hay otro alumno, hay otro muchacho que viene de Pakistán, perdón, de al sur de India, de Sri Lanka, de la isla capital Colombo, ¿cómo se llama? Sri Lanka, me parece. Era Sri Lanka y ahora es Sri Lanka. Exacto, Roberto. Muchas gracias. Y este muchacho está haciendo su tesis doctoral en georadar. Será el objeto de otra presentación más, para mostrarles el trabajo que está realizando, para saber exactamente cuáles son las capas de la estructura y el diámetro de los ductos. Hoy en día, la tecnología que existe en georadar, si bien dan una imagen, las imágenes cuando están lloviendo o no son muy borrosas. Y son bastante difíciles de analizar con la metodología actual. No son asistentes. Exactamente. Se está tratando de mejorar la tecnología. Lleva este chico dos años y medio. Esperemos que este año tenga resultados y será el objeto de otra presentación. Pero repito, Arno, lo que ve tu ojo humano, lo ve LIDAR. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Carlos. No sé si... Ya no tengo aquí preguntas en el chat. Si alguien quiere hacer alguna también de manera verbal. Bueno, les comento que hoy tenemos un día especialmente movido en el colegio, ya que es la tercera reunión regional en Mérida rumbo al Congreso de Ingeniería Civil. Harold, Henry y nuestros amigos, este... En próximo noviembre tendremos un Congreso Nacional de Ingeniería Civil aquí en México. Este... Y, pues, los mantendremos informados porque hay muchas cosas que se van a presentar que creo que también pueden ser de su interés. Por lo pronto, yo si quisiera cerrar la sesión aquí, si no tienen inconveniente, porque... Pues, me tengo que poner una guayabera para ir... Para estar en la sesión de... En la sesión de Mérida. Este... Y habrá que hacer algunos cambios aquí de... En la sesión de Zoom y cosas. Pero no quiero dejar de... Agradecer a Harold, a Juan José. Y también presentarle el reconocimiento, ¿no? Que el colegio otorga a nuestros conferencistas. Tengo aquí el de... El de Harold. Juan José, tú eres más de casa. Te lo haré llegar próximamente. Eh... Pero... Lo quiero... Lo quiero mostrar. Un momentito, por favor. Mauricio, nos interesa bastante lo de... Lo de México. Sí. Tienes la amabilidad de hacerlo... Hay un congreso en Santiago y en Cartagena de Indias. Sí. En infraestructura, bastantes empresas latinoamericanas vienen acá. Sí, el de la Cámara de Colombiana, ¿no? Sí. Sí. El 23 de noviembre. Entonces, sería bueno ir a América Latina y matar los dos pájaros de un solo tiro. Ok. Algo así. Nada más te comento que en el caso de México hemos tomado la decisión que sea un congreso híbrido. Es decir, va a ser presencial en algunas cosas y virtual en otras, debido a que las condiciones sanitarias todavía no nos permiten hacerlo totalmente presencial como lo habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Pero te mantendremos al tanto con la información que se vaya generando para que se tomen las decisiones correspondientes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por lo pronto, pues quisiera mostrarte el certificado que te enviaremos por correo en unos momentos, que dice lo siguiente. El Comité de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México, todo el presente reconocimiento al maestro Harold Castro por su valiosa participación como conferencista con el tema de inteligencia artificial aplicada a la infraestructura vial y a la movilidad. En la sesión virtual de jueves de tecnología del 24 de junio del 2021 firma el ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del colegio y un servidor. Entonces, pues, te agradecemos. Y como siempre lo hacemos, prepara tu, por favor, tu captura de pantalla y yo pediría que todos abran sus videos para poder dar el aplauso virtual a nuestro conferencista del día de hoy. Juan José, yo te mandaré próximamente tu reconocimiento y si podemos abrir más videos y si no, pues con los que estamos. Entonces, le damos nuestro aplauso virtual a Harold, que es nuestro reconocimiento. A la una, a las dos y a las tres. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Mauricio, muy amable. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias, Juan José. Y seguimos en contacto. Gracias a todos. La próxima semana vamos a hablar de movilidad también. Y va a ser una conferencia interesante ahora desde Madrid con los temas de Big Data para los modelos de movilidad. También lo vamos a hacer a las ocho de la mañana. Entonces, estén pendientes de las comunicaciones que mandamos. Y por lo pronto, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Felicidades. Buen día. Hasta luego. Buen día. 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 Buen día.